Bueno, ya tenemos uno, dos y tres, pero yo quiero más. Tú quieres más de lo que yo te doy, de lo que tú verás. ¡Ándele! ¡Qué rica se siente, gente de zona! Contento, feliz, estábamos esperando resultados, bueno, eran tres nominaciones y ya están los tres premios aquí, estamos súper felices y nada, contentos, disfrutándolos, dedicándolos siempre a todos los latinos, a toda mi gente de Cuba, que debe estar orgulloso de esto y a todos los fans. Y ahora va a empezar la discusión, ¿quién se lleva cuál a su casa? No, ya uno para la casa de él, uno para la mía, uno para la oficina. ¿Y otro para la mía? ¡Ah, yo dijemelo! Uno para la casa, uno para mí y otro para vender. La cosa está en llamada, ¿verdad? No, 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 nada más ahí. Oye, qué bonito. No, lo vendemos, hacemos arete y cadena. Tremendo bling bling, imagínate tú nada más con el que van a andar por ahí caminando. La verdad es que no se pueden quejar, yo creo que tienen, si no es que a los mejores de los mejores fans del mundo, porque cómo los quieren. Y estamos tan orgullosos de eso, ¿verdad? Y trabajamos para ello, ¿verdad? Y nosotros somos fans de esos fans. ¿De esos fans? Así mismo es. ¿Cuál ha sido la peor locura que les han hecho? A ver, porque este año ha sido una, o sea, ha sido un cambio total, ¿no? Ha sido una cosa increíble. Este año, este año me pasó que tengo un brazo arañado. Durísimo, un arañazo, un show. Y yo la espalda. Porque la misma que le arañó los brazos, me arañó la espalda. Pues cortenles las uñas, mis hijos. Yo no sé con quién salen, me dejan ahí malísimo, hombre. Así les dicen en... Una gata salvaje. En Puerto... Pórtense bien, niños, pórtense bien. Y por supuesto van a seguir de gira, van a andar por todos lados. Sí, ahora mismo ya también venimos a los premios. Mañana nos salimos por Europa porque dejamos la gira a la mitad. Ay, no. Y salimos para Europa, pero regresamos el día 2 de marzo y nada, próximamente es un concierto que tenemos con Santana aquí en Miami. El día 7. El día 7 y nada. Ese en Puerto Rico, con Enrique, y ahí estamos. Y todavía no llega ese momento en el que dicen, ya, necesito descansar un par o tres. No, no, yo les pregunto, tú quieres más. Yo quiero más. Y tú también quieres más. Yo mucho más. Bueno, pues ya saben, gente de zona quiere más. Así es que hay que apoyarlos. Esta es nuestra gente. Gracias.